Poco a poco sale más información del desafío The Boss, sabemos que es de reality, los 3 años que le han dado se han filtrado información entonces no es nada nuevo que nosotros sepamos ya lo que va a pasar y bueno les cuento que dentro de la información que hemos descubierto ha llegado que hay dos hombres que son buenísimos que van a quedar eliminados estoy hablando de Rapelo y de Ricky, estos dos también quedarán eliminados en estas próximas dos semanas así que para todos los fanáticos de Rapelo, señores, no va más, este no va a ser finalista Ricky tampoco, aunque Ricky estaba muy contento porque estaba llegando a alfa y supuestamente él ya no iba a sufrir más pero recordemos que ahora solamente hay dos equipos y obviamente no todas las pruebas las van a ganar y ya no van a haber comodidades, es todo o nada, como dijo Andrea Serna entonces posiblemente pues Ricky no tenga un desafío tan feliz como él quería lo cierto es que si, Rapelo y Ricky serían los próximos dos hombres eliminados de la competencia todo esto pasaría en el Boss Negro, tendrían que salir de la competencia además de esos de las mujeres también saldría Dani y la capitana de Beta, Julie, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes?